A mí no barrera, no entendí Tenía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bote en cuatro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches Y a veces a raíz andaban Pero le gustaba jalar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaban, viva Zapata Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Cabino barrera Cabino barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Recuerdo la noche En que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Cabino barrera Murió como muere Los hombres que son Tragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos En los tapados